Santa María Nissan tiene lo que quieres, sale a la carretera este verano en una nueva marca Nissan, innovador, de gran alcance y emocionante. Santa María Nissan tiene lo que necesitas, aprobación de crédito instantáneo y financiamiento para todo el mundo. Y ahora mismo el evento del último modelo de Nissan de fin de año está hasta mil dólares de bono adicional del precio ya descontado como 0% APR en el Nissan Altima, Centra, Versa y Rogue. Nosotros tenemos todo lo que quieres y lo que necesitas, así que compra donde tus amigos compran, en Santa María Nissan.